La succión del chupo y del tetero como hábito que afecta las funciones del sistema estomatoagnático van a depender del tamaño, la consistencia y la textura de ese chupo que el paciente se está introduciendo en su boca. Cada una de las características que acabamos de mencionar van a afectar en mayor o menor medida algunas de las estructuras del sistema. Mientras más grande y más duro sea el chupo que el paciente está introduciendo en su boca, más afección va a ocasionar en la cavidad oral como tal. No solamente me va a afectar estructuras, me va a afectar función en cuanto a la movilidad de la lengua, me va a afectar proceso de glutorio por el empuje constante que está haciendo el paciente en ese objeto que tiene introducido en boca. Eso me va a afectar posición de dientes, me va a afectar proceso masticatorio. Además de todas las afecciones que en el sistema digestivo puede ocasionar el estar constantemente succionando, succionando un objeto que en suma no va a tener ninguna función alimentaria. La corrección del hábito del chupo y el hábito de tetero es complicada porque requiere el apoyo y la participación de la familia, del grupo familiar. Sin embargo es necesario no crearle el hábito al niño del chupo y del tetero para evitar que posteriormente este hábito vaya a crear afecciones a nivel del sistema estomatognático.